Hoy despierto con un sentimiento alterno Un vacío que me ahoga y me destapa Un recuerdo de abandono que me afecta Y hace tanto tiempo ya no me pasaba Pero yo respiro Al final esa ya no es tu almohada Y estoy mucho mejor sin ti Y la figura desnuda en mi cama O dije que te ibas a arrepentir Tú sabes bien lo que me hiciste Y ahora no dejas de pensar en mí Te cala ver lo que perdiste Que te digo las cosas como son Tú te mereces todo eso y hasta peor O dije que te ibas a arrepentir Solo sigue tu camino Yo estoy bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Y aparentemente solo fui tu amigo Y aquí nunca hubo ninguna relación ¿Cómo explicas todo lo que yo te hice? ¿Cuántas veces te bajaba el pantalón? Pero yo respiro La verdad siempre sale a la gente No es lo que sea cabrón que esté contigo Ojalá lo trates diferente No dije que te ibas a arrepentir Tú sabes bien lo que me hiciste Y ahora no dejas de pensar en mí Deja la ver lo que perdiste Que te digo las cosas como son Tú te mereces todo eso y hasta peor No dije que te ibas a arrepentir Solo sigue tu camino Yo estoy bien, 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 bien 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 ¿Recuerdas cuando me invitaste a partir el pastel? Toda la gente mirándome raro Preguntándote quién es él Pido una chela Todos tomándose un fruits ¿Y esto qué es? Siento una vibra bien rara En este lugar lo siento en la piel Veo una camioneta bajando el pasillo Desde tu balcón Se baja un batón o sencillo Se ve que le gusta llamar la atención Te pones nerviosa Siente bolsas de palacio de hierro en sus brazos Feliz cumpleaños, flaca Y espérate la sorpresa del rato ¿Qué es esto? ¿Qué chingados es esto? ¿Cómo después de un año juntos te atreves? ¿Y me aplicas esto? No es cierto La verdad esta vez me quedé sin palabras Me tienes aquí como un puto payaso Eso no fue una decisión sábica Y yo solo quiero confirmarte Que si me arrepiento de amarte Quiero saber si tú te arrepientes Si te ha costado olvidarme Cada segundo que estuve contigo fue de lo peor Dime si alguien me fue tratado mejor ¿Cómo te atreves a hacerme esto a mí? Después de lo que te di ¿Cómo te atreves a hacerme esto a mí? Eso habla mucho de ti Te dije que te ibas a arrepentir Tú sabes bien lo que me hiciste Y ahora no dejas de pensar en mí Te cala ver lo que perdiste Que te digo las cosas como son Tú te mereces todo eso y hasta peor Te dije que te ibas a arrepentir Solo sigue tu camino Yo estoy bien 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 Bien, 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 bien Nadie como tú me echó doler